Música Formar conciencia crítica a través de distintos dispositivos como la educación, la familia, el deporte, los movimientos culturales, colectivos organizados, medios de comunicación comunitarios y todos los sectores sociales y políticos del país para erradicar la violencia, es uno de los principales ejes para transformar los factores de carácter estructural generadores de violencia en el país. Las sociedades se creen puras y establecen siempre, para mantener esa pureza o para mantener esa cohesión social, un enemigo de la sociedad. El enemigo de la sociedad es aquello que atenta contra la integridad de la comunidad, aquello que en el imaginario de la comunidad atenta contra que esta comunidad esté sana, esté bien. Nosotros, la sociedad moderna, le ha dado el lugar al delincuente de ese enemigo de la sociedad. Parece que el tema de la violencia nos lleva a reconocer a estos chamos del barrio solo desde un lugar problemático y solo desde la concepción de que él es el sujeto peligroso, de que él es el victimario, de que él es el que está en esa situación borde, que roza lo ilegal y roza lo violento. Por lo general, lo que nos han hecho creer en la sociedad moderna, desde todos los discursos, que el enemigo de la sociedad es ese delincuente. La violencia tiene unas condiciones materiales y unas condiciones subjetivas. Las condiciones materiales son las que producen las exclusiones reales y las condiciones subjetivas son las que patentan esas exclusiones. Los cambios pueden venir desde las condiciones subjetivas o desde las condiciones materiales. Lo importante es que se empiece a deslegitimar el sistema. Siempre las actuaciones hacia él o siempre lo que destinamos como manera de relacionarnos ya está predicho. O sea, ya yo llevo la opción y la solución para ti. Tú lo que necesitas es esto, yo te voy a ofrecer para ti un trabajo, o tú porque no te incorporas a esta misión o a esta otra. Y hay poco diálogo desde esa perspectiva de escuchar qué es lo que él tiene para proponer en cuanto a proyecto de vida o posibilidad de participar en una práctica específica. Tratar de desvincular a estos chamos de la violencia pasa por un proceso que se plantea a mediano o largo plazo y que empiece con estas posibilidades en las que desde sus propios intereses o desde lo que puede ser una práctica que él ejerce paralelamente a la violencia, lo engancha, lo convoca a participar. Para mí el TUNA ha sido un avance para la sociedad como tal. Esos chamos están en la calle haciendo una... Que sigan en la calle pero haciendo algo y yo digo que... Es como llenar ese espacio de voz, esa necesidad de los chamoses expresadas, ese broma. Sí, sobre todo las iniciativas culturales y más que las culturales, las iniciativas que busquen de algún modo acabar con la exclusión económica y social de los sectores más vulnerables. Las actividades que se hacen desde núcleos culturales, desde espacios culturales como el TUNA o como otro, actualmente hay muchos colectivos artístico-culturales o socioproductivos de jóvenes que vienen autogestionando a los mismos jóvenes, pueden movilizar su oferta, su práctica, su programación al barrio y desde ahí generar ese protagonismo, esa posibilidad de que ellos activen en sus territorios o actividades... Para nosotros es cultural, pero también nosotros tenemos una lectura de lo cultural desde lo socioproductivo. TUNA el Fuerte es un colectivo político-cultural que nació en el año 2005. Con la necesidad de un espacio para los jóvenes, sobre todo de sectores populares. Donde se encuentran nuevas formas de relacionarse con la ciudad. Hay muchas experiencias valiosísimas que nosotros tenemos en nuestro país. Experiencias como de los chicos de juventudes otras, de distintas investigaciones, en el mismo caso de la UNES, colectivos. Estas iniciativas, desde lo cultural, desde lo discursivo, desde la visibilización de otros actores políticos, desde otras perspectivas de entender el problema de la violencia, no pueden ir solas. Necesitan ir acompañadas de transformaciones materiales, de transformaciones concretas y sobre todo de transformaciones económicas. Como esta experiencia nuestra que potencia fundamentalmente las posibilidades de participación y expresión juvenil, que es fundamental en esta nueva construcción de subjetividades, de cómo se generan otras lógicas de relación entre nosotros, ya no basadas solo en el individualismo, o solo en el consumo, o cómo yo me doy a respetar a través de lo que tengo, de lo que porto, de la marca de ropa que tengo, si tengo más dinero para movilizarme por la ciudad, o si tengo más dinero para poder mostrarme de mejor manera en el espacio público, cómo a través de estas posibilidades de práctica cultural colectiva, eso se transforma. También es necesaria la transformación de las condiciones materiales. Y desde ahí, como esto que es expresión, que es participación, se convierte en una opción de trabajo, una opción de sustentabilidad. No te ves por vencido, no te estás brillando ahora, no es el final del camino, no la miras una sola.